A ver si no la troleando. El Team Vox es literalmente pro. Ese güey era un coach, literal. Sí, yo creo que se iba a ganar y nos va a dejar a trolear la persona a nosotros. Por favor. Ya la mufo, ya la mufo, güey. Por favor, por favor. Bueno, es que yo estoy confiado que el Team Vox sí va a ganar nuestro Team Vox. Tengo miedo de nosotros. Pero no es mufa. A ver, ¿y cuando tengo fe? Cuando digo perdemos, dices, no digas eso. No, 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 no vale la pena. No digas nada. No, 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 no la des por ganada. No la des por ganada. ¡Poro, poro! ¡No! Tenemos que rodearnos más, ¿vale? Ay, no, Dios. Tenemos que tener todos, ¿ok? Ya no, ya fue, ya, sí, sí. Perdemos, aquí no la mufo. Le di con un tuit de odio. Aquí sí hay mufa. Sí, sí, eso estaba viendo en el chat, sí, sí. Aquí sí hay mufa, aquí sí hay mufa. ¿Aquí ya perdimos? Perdimos. Sí. ¿Qué vas a dar, chicos? Que sea injusto. ¿Qué vas a dar, tío? Si es un... Si es de casual. Mira, si los mató. Fue buena, FES. Bien jugado, chicos. Bueno, GG. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ.